No te voy a mentir cara, ganar 5 balones de oro no ha sido nada sencillo, tuve que atanar muchísimos sacrificios en mi carrera, nunca salía de fiestas, cuidaba mi alimentación, dejaba las caipirinhas, doble sesión de entrenamiento diario, dormir temprano y levantarse un más temprano, disciplina, disciplina y más disciplina hermano. Si, yo se, esto nunca paso binautas, pero esto pudo haber pasado si Ronamino realmente hubiera tenido disciplina, disciplina y más disciplina que siempre le faltó, se imaginan lo que hubiera sido de su carrera si por ejemplo hubiera tenido la disciplina del comandante? Cuéntame más cara. Ay ay ay, este canalucho cada vez me sorprende más, como se les ocurre que este vago podría tener mi disciplina? Tranquilo se resiente, no seas celoso, sabemos que no te gusta que nadie sea siquiera en la imaginación mejor futbolista que tu, pero seamos sinceros, si Ronaldinho hubiera tenido tu disciplina, habrías sido el mejor futbolista de la maldita historia. Ay, pero que patrañas, la disciplina no lo es todo, que me dices del talento del bichote? Pues el talento del bichote no es nada en comparación del talento de Ronaldinho, todos quienes vimos jugar a Diño sabemos que es probablemente el jugador con el talento natural más grande de la historia, y tan solo con eso le bastó para estar en lo más alto del escalafón mundial un lapso de 5 años. ¿Cinco años? Qué vergüenza, yo llevo 20 años siendo el mejor. Ah, sí? ¿Y cuántas fiestiñas has disfrutado hasta el punto de no recordar perfectamente qué es lo que sucedió, eh? ¿Fiestiñas? ¿Qué es eso, tonto? Ha, lo sabía, vosotros no sabes lo que hacer un verdadero futbolista. No solo habrá conseguido 5 balones de oro o quizá más, sino que Brasil habría ganado por lo menos un mundial más. ¡Ah, carajo! Hubiera llegado mucho más joven al Barcelona, y los culés habrían ganado otras dos Champions gracias a él. ¡Joder! Y en la recta final de su carrera, hasta hubiera sido campeón en México. ¿En serio? ¿Ya tendría un título? Ah, Rosti, si Ronan B no hubiera sido lo exitoso que estábamos contando, ¿tú crees que hubiera jugado contigo? ¡Hubiera sido hermano Águila! ¡Oye, ve más, periños! ¡Wow, wow, 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 wow! Yo creo que ya exageramos un poquito, ¿no crees, mi Paco? Oye, ¿campeón con el América? ¡No me jodas! ¿En serio todo eso hubiera conseguido con mi disciplina? Yo creo que sí. ¡Joder! Entonces tengo que empezar a probar una de esas caipirrisas de inmediato. ¡No quiero terminar en las anguilas del América o como se llame! No te preocupes, hermano. ¡Van conmigo! Yo tengo muchos caipirillos para vos, ¿eh? ¡Qué buen tipo! Recuérdame presentarte a mi cirujano y que sea lo más pronto posible. ¡Valeza! ¡Ah! ¿Quién necesita ese par de presumidos pudiendo tener el tourito viral? ¡Segurto! ¡Jejeje! ¡Valeza! 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 ¡Valeza!